Hola Hoy es martes 9 de octubre Oh, me está lloviendo Todavía está oscuro Me levanté a las 6 de la mañana Voy con maleta Esa maleta es de mi madre Voy a ver a mi madre Que me viene a ver Para pasar Unas ropitas Que le ha comprado a su hermana Y yo devuelvo su ropa Que ella la mitad de ropa Tiene en mitad de mi casa Porque ella está trabajando Y no tiene donde dejarlo ahí Y dañé yo Y ahora como hace frío Mucho frío Así que Nada, vamos a verla Me tomaré café con ella Claro Hoy es el 9 Voy a ver a mi tía Que hace 5 que no 5 años que no la veo Y hoy es aniversario de boda 4 años con Jorge Esperando a mamá Ya con el deseo Así nos amanece hoy Es horrible ¡Sofie! ¿Lo oyen? Si no se ve Es terrible Voy nadando Hace viento Con la lluvia Y la gente está rendida ya De cubrirse o no Y estoy nadando Mira Increíble Hay que no se ve Así llego Toda empapada Llevaba yo chaqueta Pantalón totalmente mojado Y mi chaqueta Está empapada Es como que me hubieran Me hubieran metido A una ducha Es terrible Está oscuro Es tremendo Esa lluvia no es normal Aquí para mí Voy a limpiar ese cuarto ahora Hola Después de la Deluvio que hubo y tal Me he cambiado Totalmente Estaba toda Toda mojada O sea me quité la ropa Y estaba joteando Era terrible Y ahora nos vamos Primero recogemos a Sofía Y luego me trae zapatos Para poner Es de papa Trae mi Y ahora vamos a recoger A Sofía Y luego voy a ir A la estación Para recoger A mi tía No sé que me está pasando Estoy súper Súper emocionada Después de cinco años Y pico O cinco años Solo No lo sé Pero sé que son cinco años O muchos años Sin verla Aunque cada semana Hablo con ella Por Por chat Y lo que Lo que 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 voy a hacer Y claro Hoy es nuestro aniversario No lo vamos a celebrar Porque Hoy Jorge está trabajando Y ya veremos A ver si mañana O pasado Mañana O pasado Podemos hacerlo algo Solo los dos Como mi tía Estará aquí en casa Pues tendré La cara Para dejárselo Un par de horitas Para estarnos Solos Que es la segunda Vesera Que saldremos La primera vez Hemos salido Al circo de sol Os dejaré Por aquí El vídeo Que hubo Un día Bueno Fue un día Impresionante Lo único Que luego Venimos corriendo Pero Da igual Ahora Estoy emocionada Es que no me pueden Ni hablar ¿Qué pasa? No Estas tampoco Me voy a poner A quien vas a ver A Bebo Mírame A Bebo Tienes la boca negra Bebo Estamos esperando Estamos en estación Oh mi da Bebo Oh mi da Bebo Oh mi da Bebo Tienes la boca negra No Mírame A asim Tienes la boca negra No Tienes la boca negra ¡Granajera mexicana!